Le bendecimos Señor, porque en ti la cansa siempre me da confianza Obra vos Señor, obra poderoso Dios en nuestras vidas Obra Señor, como lo hace yo, en tu tarde, hasta en el día Señor Dios, obra en la fuerza y en la cárcel Le bendecimos, te saldamos Señor Dios, obra en la cárcel, corazón y alimento Amén, gracias Señor 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 Solamente crecerá lo que Dios irá a ser Pero es tanto despegando a sus manos Es hora de ser cobaldada Siempre crecerá Si estás llorando bailar Enamorará Si estás sufriendo al mar No recorrerá 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 Adiós. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Pero cuando el queda en silencio es lo que Dios está trabajando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. Si es el que Dios está hablando. Y si es lo que Dios está hablando. Cuando el queda en silencio es lo que Dios está hablando. La lucha, la lucha, el pico a luchar, fuera de nuestras maritales, cerrar. Es la barra para que te confine, camina un pico de noche, de día. Levanta tu mano, subí, corre de voz, comienza a cantar el día al radio. Al radio, al radio. Al radio, al radio, al radio, al radio. Al radio, al radio, al radio. 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 ¡Oh, oh, oh! La victoria es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. ¡Oh, oh, oh! La victoria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. ¡Oh, oh, oh, oh! La victoria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Jesús ya, Jesús ya, Jesús ya, la victoria de Jesús ya Amén ¿Pueden tomar sus asientos? Muy bien, hoy es una noche muy especial de...